Ahora tengo que llevar el libro por todas partes, tengo presentaciones en distintos lugares y demás y sí, yo siempre tengo alguna mujer en la gatera por querer salir, hay un personaje que me interesa mucho y que estaba pensando escribirlo cuando se me propuso este libro y ahí lo postergué, que es Blanca Lubrum, que es una poeta uruguaya, que fue la mujer de Siqueiros es la imagen de esa mujer en el mural de Siqueiros que se recuperó, que está en el Museo del Bicentenario esa mujer que está como recostada, que pintó Siqueiros es ella y que fue secretaria de prensa en la Secretaría de Trabajo y Previsión de Perón y que después fue la que ayudó a escapar a Guillermo Patricio Kelly de la cárcel cuando estaba preso en Chile y que quedó presa y bueno, es una historia maravillosa porque ella termina muriendo en la década de 1980 en la isla Juan Fernández, esa que fue azotada por el tsunami hace poco se construyó una casa ahí, ahí terminó sus días pero la verdad que es un personaje fantástico porque además era, qué sé yo, amiga de Sandino el general Sandino, colaboradora de Mariatti, el fundador del socialismo peruano digamos, una mujer muy interesante y por último, Maraceli, te quiero preguntar, con el libro en mano, cuando te encontraste con la Presidenta qué devoluciones, qué podés contar de ese momento bueno, la editorial le había hecho una edición única para ella que tiene una página y media, un poco más escrita por mí solo para ella es decir, esa página la tiene solo el libro de Cristina y ningún otro más donde bueno, yo le explico por qué me atreví a escribir el libro y yo había ido a una reunión a Casa de Gobierno con la gente del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, del cual yo soy Vicepresidenta y ella nos recibía porque le íbamos a entregar un libro colectivo que habíamos escrito entre todos y que presentamos en la Feria del Libro y bueno, después de eso, después de que le entregué ese libro Pacho Donald, que es el Presidente, le dice bueno, a Caraceli le quiere entregar su libro, entonces le entregué y le expliqué que era una edición única y que tenía esa página solo para ella y entonces dijo, ay, yo lo quiero leer entonces se puso a leerlo ahí entonces estábamos todos los días que estábamos ahí reunidos en silencio esperando a que ella leyera digamos, fue muy impresionante además porque creo que se emocionó y nada, yo también estaba muy emocionada y me encantó poder entregárselo ¡Gracias! Gracias.